Hola, mi nombre es Katherine Torres y hoy hablaré de Heidi Eva María Keisler, conocida como Heidi Lamar. Nacida en Viena el 9 de noviembre de 1914 y falleció el 19 de enero del 2000. Fue una actriz de cine e inventora austríaca. Fue co-inventora junto a George Eintel de la primera versión del espectro ensanchado que permitiría las comunicaciones inalámbricas de larga distancia. Por ejemplo, el Wi-Fi. Lamar ha sido descrita como una de las mejores actrices de cine de todos los tiempos. Pero al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, ella y el compositor George Eintel desarrollaron la patente de un sistema de guía por radio para torpedos aliados que utilizaban el espectro ensanchado y la tecnología de salto de frecuencia para vencer la amenaza de interferencias por parte de las potencias del eje. Aunque la Armada de los Estados Unidos no adoptó la tecnología hasta la década de 1960, los principios de su trabajo se unieron a la tecnología de Bluetooth y son similares a los métodos utilizados en las versiones heredadas del Wi-Fi. Este trabajo llevó a su incorporación al National Inventors Hall of Fame en 2014. Desde hace unos años, el invento del salto de frecuencia se ha asociado a Heidi Lamar, pero la historia aún es más compleja. Y, aunque Lamar no tenía una formación formal y era principalmente autodidacta, a lo largo de su vida desarrolló otros inventos además del sistema de comunicaciones secreto, que incluían un semáforo mejorado y una tableta que se disolvería en agua para crear una bebida carbonatada. La bebida no tuvo éxito. Lamar misma dijo que sabía a Alka-Seltzer. Entre los pocos que conocían la inventiva de Lamar, estaba el magnate de la aviación Howard Hooks. Heidi le sugirió que cambiara el diseño, más bien cuadrado de sus aeroplanos, a una forma más aerodinámica, basada en imágenes de las aves y peces, más rápidos que pudo encontrar. Lamar habló sobre su relación con Hooks durante una entrevista, y dijo que mientras salían, él apoyaba activamente sus aportaciones y retoques. De hecho, puso a disposición a su equipo de científicos e ingenieros. En 1997, Lamar y George Anteil fueron honrados conjuntamente con el premio Pioneer The Electronic Frontier Foundation. Y Lamar también fue la primer mujer en recibir el premio Bullitt Guns Spirit of Archiven de la Comunicación.